Listo chiquita, te entiendo sana y salva tu casa. ¿No te quieres quedar? ¿Para qué? Un ratito. No, no puedo, tengo otra cita. ¿Por qué? Vamos a ver, Nete. ¿Qué es el té? Bueno, está bien. Está bien. ¿Y la tele? No hay tele. Está bien, Nete, Nenas, vuélta, Nete. Oye, Nena, ¿te gusta lo rudo? Sí. A mí también me encanta lo rudo. ¡Ay, Nena, no! ¿Te puedo dar un lapo? Eso está muy rudo, Nena. ¿Te gusta, sexy? Eso está asqueroso, Nena. Eso te gusta, eso te gusta. Eso te gusta, Nena, no. Nena, no, Nena, no. Por favor, no. Más bien era una pesadilla. Porque nadie, está a mi nivel. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo qué está pasando. Algo está fallando. Claro. El ganado se me está espantando. Amigo, te voy a dar buenos consejitos. Por favor, sexy man. Te falta más jean, come ejercicios y hazte una cirugía plástica, bro. Eso está caro, sexy man. No importa. Puedes ir a trabajar. Se nota que nunca trabajas, tú te crees. Y, Rosy, ¿qué te gusta del sexy man? Papi, no lo he. Es que tiene un no sé qué que... ¡Qué precioso! Soy perfecto. Me falta aprender mucho de mi lado. Estoy aquí, una cita romántica con mi amada de Alcuara. Y yo soy el supersegayín, Goku. ¿Pero qué estás hablando, muchacho? ¿No ves que tengo la voz de Goku? ¡Eres un maldito estúpido! ¡Muere! ¡Cabe, cabe, cabe! Estoy aquí, en mi casita de verano, con mis humildes seguidores. ¡Te amo, sexy man! ¡Sexy man! Yo soy el legítimo heredero. Y este era mi padre, el príncipe Edward. Y yo soy él, el príncipe sexy man. Mi hermana, la Ariana Grande. Voy a pedir un deseo a la Fuente de los Deseos. Si es Jennifer Montpés, espere otro hijo mío. Estoy aquí, en París, una noche romántica con mi amada la JJ. ¡Salud por nuestra amor, muñeca! ¡Salud, tía! ¡No se la crean! ¡Me están pagando hoy! Sí, cobra muy barato. Oye, ¿qué estás haciendo con mi amiga? ¿Perdón? Estamos saliendo. Pero hemos terminado hace dos días. Es que tú estás muy loca y me gusta más ella. Estamos ya a tiempo. Él me ha dicho que ha terminado con vos. ¿Te corté tu whatsapp? ¿No lo leíste? Sí, lo leí, pero no creí. No creí que... No, de verdad. A mí me mandaron un whatsapp, una de mis amigas, y me dijo, la Albertina está con tu ex. Y te juro que yo pensé que era mentira. Y me mandaron ubicación y todo. Y vine aquí y los encontré. Sí, y una cosa. El el de tu amiga no se toca, no se mira. Él es mío. Él ya no está con vos. No, 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 no. Pero yo pensé que era mi amiga. Pero él ya no está con vos. Bueno, ya superas. Ya, lo voy a superar. ¿Te gusta la salchicha? Sí, me encanta. ¿La grande o la pequeña? Me encanta así. Bueno, aquí está, pequeña. Pero me encanta hacerlo. Enséñame. ¿Cómo te la metes? A la boca. A la boca, digo. ¿Qué estás pensando vos? Soy santito yo. Bueno, la corto, así, así, así a la salchicha. Y me la meto cortito. Así, chiquitito. Así, así. En cara lenta, por favor. Diré, dale, a ver. Mira, así lo corté la salchicha, ¿verdad? Ya no se nota. Ahora, come, por favor. Es que me estoy imaginando. Tengo más salchicha. La voy a invitar. ¡Gracias bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.